Fue un buen encuentro y voy a reunirme también con los cuatro gobernadores restantes, gobernadores electos, con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Querétaro, la gobernadora de Chihuahua ya solicitó una audiencia y también con el gobernador electo de San Luis en su momento. Entonces, bien, se va a llevar a cabo, considero una transición tranquila, no ha habido problema postelectoral grave, hay protestas, pero todo se está canalizando a través del INE y del Tribunal Electoral. ¿Hay fecha para las reuniones con los gobernadores que faltan? Y preguntarle si hay algún tema que destacó en esta reunión del día de ayer de seguridad, de salud o… Todos están conscientes de que hacer un buen gobierno depende en un 99 por ciento de manejar con honradez el presupuesto público, que es dinero del pueblo. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el código de ética, así se sintetiza, se resume. Y ellos están en ese plan, en esa tesitura, tienen esa convicción. De modo que estoy bastante contento, tranquilo, satisfecho y creo, lo digo de manera sincera, que le va a ir muy bien a los estados donde van a gobernar estas mujeres, estos hombres con principios y con convicciones.